Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar el segundo libro de Samuel capítulo 22 versículo 29 Porque tú Dios eres mi lámpara, oh Señor El Dios que alumbra mis tinieblas Qué palabra más hermosa para vivir hoy este día Dios es lámpara, Dios es quien alumbra En el momento más oscuro por el que pasaba Tú llegaste Señor, a alumbrar mi vida Y si traes luz, puedo caminar, puedo vivir cada día Puede encontrar la felicidad que tú me das Abrazo con amor la salva de nuestros seres queridos que han muerto María Elvia Rojas de Gallo Jorge Alberto Buitrago Julio César Mora Gutiérrez en su primer año Marta Matilde Martínez de Chiquiza María Presentación Rodríguez en su primer año Inés Arevalo Nueve Díaz Darío de Jesús Gómez Zapata Clemente Bolívar Margarita León de Bolívar Luis Fernando Velázquez Duque Milton Luna Álvaro Sánchez Montes Virginia del Carmen Gómez Osurio Elvia Urrea Arango Luis Ángel Urbana Guerrero Todas las benditas armas Intención de Familia Luna Bendigo a las personas que cometieron este delito en nuestro santuario de robar Y le pido el favor a todos ustedes que nos siguen en este canal Por favor, se comuniquen con nosotros Los que nos han hecho sus encargos Por favor, llámenos para darnos otra vez la información Que con este robo hemos perdido Bendigo a quienes han hecho este año Y le pido a Dios la salud de los enfermos La libertad de los oprimidos por el diablo La provisión a los que pasan necesidad Miriam Vargas y familia A San Miguel Arcángel, familia Luna Morena A la Virgen, familia Luna Morena Por el embarazo de Julia Andrea Beltrán, Angarita Norma Garavito, Miriam Ufrea Familia Garavito, Rea Aleazar Calvo y familia Y doy gracias al Señor por un año más de vida De Angie Estefanín, Cómez, Uribar Felicidades Angie, Dios te bendiga Nuestra cólmita, Dios te guarda Y a Diana Costanza Cruz Nana de Kirius Feliz cumpleaños, Dios te bendiga Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor Iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre Gracias, gracias Señor Venimos a celebrar Venimos a celebrar A dar gracias por la vida Vida nueva Vida nueva que nos das Aquí en la Eucaristía Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos El amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y amadísimas hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía Hoy la Iglesia se regocija en el mundo entero porque celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María Oramos al Señor para que a través de nuestra Madre del Cielo y de los templos que han sido construidos en su honor Nosotros podamos entender la gracia de lo que es la espiritualidad y la evangelización de cada uno de estos templos de estas basílicas Pidamos la protección de la Virgencita en esta Eucaristía Y también oremos por todos aquellos por los que ofrecemos esta Santa Celebración Eucarística Oramos por todas las almas que han partido a la eternidad Oramos por sus familias para que encuentren paz y consuelo en el corazón Oramos por las familias especialmente por las que están pasando por dificultades Oramos por los que no tienen trabajo Oramos por las empresas Oramos por todos aquellos que están pasando por momentos de soledad y de angustia Y de una manera especial y con gratitud Oramos por los que cumplen años y están de aniversario matrimonial en este día Mientras oramos por ellos pidamos perdón de todo corazón Y digamos todos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad Y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, ten piedad Y de mí, Cristo, ten piedad Contra ti, yo pequé Y de mí, Cristo, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Perdona, Señor, los pecados de tus siervos Y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos Sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y ahora les invito, mi familia querida Que escuchemos con atención La palabra del Señor Para este día Lectura de la profecía de Nahum Mirad sobre los montes los pies del heraldo Que pregona la paz Festeja tu fiesta, Judá Cumple tus votos Porque el criminal no volverá a pasar por ti Pues has sido aniquilado Porque el Señor restaura la gloria de Jacob Y la gloria de Israel Lo habían desolado los salteadores Habían destruido sus armientos Hay de la ciudad sangrienta Toda ella mentirosa Llena de crueldades Insaciable de despojos Escuchad Látigos Estrépito de ruedas Caballos al galope Carros rebotando Jinetes al asalto Llamear de espadas Relampagueo de lanzas Muchos heridos Masas de cadáveres Cadáveres sin fin Se tropieza en cadáveres Arrojaré basura sobre ti Haré de ti un espectáculo vergonzoso Quien te vea se apartará de ti Diciendo Desolada está Nínive ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo doy la muerte y la vida Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca Y su suerte se apresura Porque el Señor defenderá a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Pero ahora mirad Yo soy yo Y no hay otro fuera de mí Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo Yo doy la muerte y la vida Cuando afilé el relámpago de mi espada Y tomé en mi mano la justicia Haré venganza del enemigo Y daré su paga al adversario Yo doy la muerte y la vida Amar es una bendición Es el regalo más grande de Dios Y allí nace la verdad y la paz Se trata de perseverar De ser mejor Reír, soñar Y en dificultad decir Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos El que quiera venirse conmigo Que se niegue a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Si uno quiere salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por mí La encontrará ¿De qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero Si arruina su vida O qué podrá dar Para recobrarla Porque el Hijo del Hombre Vendrá entre sus ángeles Con la gloria de su Padre Y entonces pagará A cada uno De acuerdo a su conducta Les aseguro Que algunos de los aquí presentes No morirán Sin antes haber visto llegar Al Hijo del Hombre Con majestad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridísimos hermanos Y queridísimas hermanas Que Diosito Todopoderoso Me los bendiga grandemente En esta gran fiesta En que recordamos nosotros Hoy la dedicación A la Basílica de Santa María la Mayor Damos infinitas gracias A Diosito nuestro Señor Por estas festividades Que nos regocijan a nosotros En la Iglesia Que nos permiten a nosotros Experimentar Esa bendición Y protección maternal De María Santísima Desde los comienzos De la era cristiana Empezó a haber una gran devoción Por la Santísima Virgen María Ya los pueblos Y todo el mundo Tenían una devoción especial Por la Madre de Dios Y todo el mundo La empezaba a proclamar Como María La Madre de Dios Pero esto La Iglesia Ante todos los dos Dogmas que la Iglesia Ha dado a través del tiempo Pues la Iglesia se detiene La Iglesia ora La Iglesia se reúne Y dice Bueno Si el pueblo lo pide Pues algo ha de pasar allí Y se reúne la Iglesia Los Obispos El Papa Y es cuando se dan Estos dogmas De esta manera Con gratitud A que la Santísima Virgen María Es la Madre de Dios Y fue declarada En el Concilio de Éfeso Por allá En el año 431 430 En ese concilio Se declaró Que María Es la Madre de Dios Por ser la Madre De Jesucristo En honor A este gran dogma Ocurrió Que se edificó Esta gran basílica En honor A la Santísima Virgen María Pero les quiero contar Que la basílica Está en Roma Italia Por allá En un montecito Y ahorita le voy a decir Ese montecito Por qué lo colocaron En este lugar Y por qué se hizo Esta gran basílica En este sitio Tan bonito Hay cuatro iglesias O cuatro basílicas Que son consideradas Basílicas mayores Las cuatro basílicas Son la basílica De San Pedro La basílica De San Juan de Letrán La basílica De San Pablo Extramuros Y la basílica De María Nuestra Señora María la Mayor Estas son las cuatro basílicas Se les conoce Como una basílica mayor Porque son templos Dedicados Exclusivamente Para la edificación espiritual Del pueblo de Dios Y para la evangelización Especialmente En estas cuatro basílicas Hay una puerta Que es llamada La puerta santa Que se abre En algunos momentos Determinados De la historia Por donde pueden pasar Los fieles Y se abren una vez De vez en cuando Por allá Cada cuantos años Y todos los fieles Que pasen por esas puertas Reciben las indulgencias Plenarias Les cuento Que la basílica Fue construida Por el Papa Sixto III Y antes de este Papa Que edificó Al templo Cuentan que ocurrió Algo increíble Por allá En el año 358 Un 5 de agosto Ocurrió Una cosa maravillosa El Papa Que había En ese siglo En ese tiempo Tuvo un sueño Y en ese sueño La Virgencita Se le aparecía Y le decía Que quería Que se construyera Un templo En su honor Esa mañana Resulta que Cuando el Papa Se levanta Y están en oración Era un verano En una época En que el calor Es impresionante Allá hay un monte Que se llama El Monte Esquilino Y cuando el Papa Mira a través De su ventana Y la gente Escuchó Que estaba ocurriendo Toda la gente Empezó a hablar Se asoman Y en ese monte Esquilino Apareció Lleno De pura nieve Justo En un gran verano Y el Papa Entendió la señal Que era allí Donde se tenía Que construir El templo Para la Virgen Santísima Sin embargo No se construyó El templo Y lo construyó Otro Papa En el año Después del concilio De Éfeso En el año 430 y algo Fue el concilio Después de ahí Empezó la edificación De esta basílica Y justo allí En ese lugar Donde había ocurrido El milagro Que se llama De la nieve Por eso Justamente También Esta basílica De Santa María la Mayor Es conocida Como la basílica De Nuestra Señora De la nieve Las basílicas Usualmente Tienen un altar Que se llama El altar mayor Donde únicamente Pueden celebrar El Santo Padre Esta basílica Tiene ese altar mayor Y solamente En ese altar Puede celebrar El Santo Padre Usualmente Las basílicas Tienen tesoros Sagrados Muy pero muy Importantes De nuestra iglesia Las tumbas De los santos O grandes tesoros Que se han encontrado Que tienen que ver Con la parte espiritual De hecho La basílica De Santa María la Mayor Que también le llaman La Santa Basílica De Nuestra Señora De las Nieves Ya les conté Por el milagro De las nieves También es conocida Como Santa María De la cuna Porque parece Que allí En esta basílica También está La cuna Del niño Jesús O una porción De lo que se considera La cunita Donde el niño Jesús Estuvo Donde el niño Jesús Nació Y por eso Se le conoce Como Nuestra Señora De la cuna También les cuento De una manera Muy especial Que la palabra Basílica Significa Casa Real Es donde antes Allá en el siglo En el Imperio Romano Era donde se tenía El Tribunal de Justicia Pero la iglesia Lo llevó A una connotación Espiritual Es donde las personas Van a encontrarse Con la bondad Y con la misericordia Del Señor La Santísima Virgen María Durante todo el tiempo Desde que el Señor Nos la dejó Como Madrecita Nos ha venido Llevando a nosotros A ese encuentro Con ella A que nos encontremos Con el Señor A amarnos A querernos Como hermanos Y la Virgencita Lo ha manifestado A través de toda la historia Casi siempre Donde la Virgencita Se aparece Pide para que Se edifiquen Templos En honor A ella Pero Para la alabanza Y la gloria De su hijo Porque cuando uno Va por ejemplo A México A Lourdes En todos estos lugares Se reza el rosario Para darle gracias A la Virgencita Pero celebramos La Santa Eucaristía Porque son templos Que se edifican Para la adoración De nuestro Señor Jesucristo Y esa ha sido La misión De la Virgencita Aparecer por todas Partes del mundo Pidiendo la edificación De templos Para que en cada templo Donde se celebra Una Santa Eucaristía Recordamos el memorial De la muerte Y la pasión De nuestro Señor Jesucristo Santa María la Mayor Es una de las basílicas O de los templos Más visitados En todo el mundo Y ojalá Que nosotros Podamos tener La fortuna De poder ir A estos templos Y conocerlos Ojalá Mientras estamos aquí Cierto Antes de irnos De este mundo Pudiéramos ir allá Y conocer estos templos Tan maravillosos Les cuento Que los papas Siempre han tenido Una devoción Muy especial Especialmente En este templo Y les cuento Que el Papa Francisco Siempre va Hasta la basílica De Nuestra Señora La Virgencita Y siempre va Hasta allí Antes de salir De cada viaje Le manda Colocar un ramo De flores Se postra Ante la imagen De Nuestra Señora Que está allí Y el Papa sale A sus viajes Y cuando regresa De sus viajes Para evangelizar Viene a darle Gracias a la Virgencita Por su bendición Y su protección Casi todos los papas Han tenido Una devoción Muy especial En esta basílica Les cuento Que en esta basílica De Santa María la Mayor También hay una imagen Muy linda Que si ustedes Recordarán El Papa Muchas veces Les cuento La imagen La sacan De esta basílica En momentos especiales Para que la Virgencita Nos bendiga Si ustedes recordarán En la pandemia Estuvo acompañando Al Papa Francisco Cuando desde la plaza De San Pedro Oraba Por el fin De la pandemia Y él ahí Con la imagencita De la Virgencita De hecho Les cuento Que allá En esta basílica Tiene una Una inscripción Debajo Que dice así Dice Nuestra Señora La que ha salvado A Roma Porque cuentan Que hace muchos siglos Atrás Hubo una gran peste En Roma Y murieron Muchísimas personas Y se consagraron A la Virgencita Y la Virgencita Logró ir poco a poco Haciendo que esta plaga Se alejara de Roma Por eso el Papa Recordó ese momento Y sacó a Nuestra Señora Para bendecirnos En el tiempo De la pandemia Y para que la Virgencita Nos bendijera Y nos protegera Por eso hoy Con mucho cariño Y con mucho amor A todos nosotros Los que amamos A la Virgencita Que somos católicos Que amamos A la Santa Madre de Dios Damos gracias Al Señor Por todos estos Misterios tan grandes Que nos ha permitido A nosotros Conocer Estar cerca Percibir Ver con nuestros ojos La historia De la Iglesia Es tan maravillosa Y cada uno De esos templos Hacen parte De una historia A la que todos nosotros Hemos sido llamados Y a la que todos nosotros Pertencemos La historia Del encuentro Con Dios En el Evangelio De hoy Que es tan hermoso Nos dice el Señor El que quiera venirse En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz Y cárguela Y véngase Conmigo Todos aquellos Que conocemos Los misterios De Dios Como los conoció La Santísima Virgen María Saben que la cruz La que tenemos Que cargar Es esa cruz Pesada Que muchas veces Se torna Con los problemas Y las dificultades De cada día Esa cruz Cuando llegamos A un encuentro De pronto Con lo más terrible Y lo desagradable De este mundo Enfermedades Problemas familiares Problemas económicos Tantas cosas Cuando nos encontramos Con eso Tenemos que tomar La cruz Y tenemos que cargarla Como la cargó La Santísima Virgen María Desde el primer momento En que le fue anunciado Que iba a ser La madre del Señor Le tocó empezar A cargar la cruz Aquel hombre Con el que estaba Comprometido La repudió En su corazón Después cuando la gente Se enteró Que estaba embarazada Sin haber estado casada Empezaron las habladurías Los chismes Las cosas Después cuando su hijo Iba a nacer Les tocó que salir A un empadronamiento A ir a registrarse En todos En este censo Y cuando iban de viaje No encontraron Donde podían Nacer su hijo Y le tocó nacer Por ahí Donde los animalitos En un pesebre En un lugar Donde simplemente No era digno De que naciera Jesucristo Nuestro Señor Después nace el niño Y lo quiere matar El rey Herodes Y les toca salir huyendo Después muere José En un momento De la vida Y le toca a María Pasar por el momento De ver a su hijo Quedarse sin su padre A ella quedarse Sin su esposo Después cogen A su hijo Y lo maltratan A María Le tocó cargar la cruz Más que a nadie En este mundo Le tocó una cruz Muy dura y pesada Pero siempre Permaneció fiel al Señor Amante del Señor Siempre sabía Que después de la cruz Venía La gran salvación Y la resurrección Cuando nosotros Celebramos un día Como hoy En que recordamos La basílica De nuestra señora Cierto La Santísima Virgen María La Madre de Dios Le decimos Virgencita Santísima Ayúdanos A soportar con valor La cruz A cargarla Y a nunca desfallecer Ante las dificultades De esta vida Que nuestra Madre del Cielo Nos bendiga Que la Virgencita Santísima Nos ayude A cargar la cruz De cada día Que no vayamos A desfallecer Por nada del mundo Y que el Señor Y la Virgencita Nos bendigan Nos acompañen Y nos protegen Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén Siempre lo he sentido Aquí adentro Sin Él mi corazón Estaría incompleto Él ha visto Lo que nadie en mí Jamás ha visto Su amor se apoderó de mí Por eso vivo Le pertenezco Al que es grande Y está en lo pequeño Al que todo lo ha creado Bueno Lo mío es suyo Y lo suyo es mío Le pertenezco Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Oremos queridos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Las oraciones De tu pueblo Junto con la oblación De este santo sacrificio Para que con la intercesión De Santa María La madre de tu hijo Ningún buen propósito Quede sin realizarse Y ninguna de nuestras súplicas Sea en vano Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Inecesario En verdad Es justo Inecesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Y alabarte debidamente En esta celebración En honor A nuestra madre La Virgen Santísima Quien al aceptar Tu palabra Con limpio corazón Mereció concebirla En su seno virginal Y al dar a luz A su hijo Preparó El nacimiento De la iglesia Al recibir Junto a la cruz El testimonio De tu amor divino Ella tomó Como hijos A todos los hombres Nacidos a la vida Sobrenatural Por la muerte De Cristo Esperando con los apóstoles Al Espíritu Santo Al unir sus oraciones A las de los discípulos Ella se convirtió En el modelo De la iglesia Suplicante Desde su asunción A los cielos Ella acompaña Con amor materno A la iglesia Peregrina Y protege Sus pasos Hacia la patria Celestial Hasta la venida Gloriosa Del Señor Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Diciendo Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado seas Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas, alabado sea Y este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos Señor el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda también Señor a nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Por todos los que oramos en esta Santa Eucaristía Señor Te pedimos para que los admitas a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra San José su Casticismo Esposo Los apóstoles y los santos Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y tenemos a una Madre Que nos ama Que nos quiere Y que vigila sobre nosotros Y cada vez que aparece en el mundo Pidiendo la dedicación de una iglesia De un templo De una basílica Es para que todos nosotros Viendo estos signos tan grandes Podamos entender el amor tan grande Que Dios ha tenido por nosotros Por eso pidamos la protección De la Virgencita Y oremos con ella Como Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras juntos esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor dense Un fuerte abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Queridos hermanos y hermanas Aquí está Jesucristo nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde en nuestras almas Para la vida eterna Amén No voy a llorar por el pasado Suficientes lágrimas he derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Y celebrar el gozo Que me has dado Y nunca cambiaría Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Mi corazón Mi corazón que tanto había sufrido De blanco con tu amor Hoy se ha vestido El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón Dañaba está Y nunca cambiaría Y nunca cambiaría No Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Vas a comulgar espiritualmente Alabando y bendiciendo A nuestro Señor Al que nos trae la alegría Al que le debemos cantar con gozo Dice esto Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Vamos a cantarlo juntos Con mucha alegría Con todo el corazón Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado Me has llenado de gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Contigo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Me has llenado de gozo Oremos Al recibir los sacramentos celestiales Con gozo de haber celebrado Esta conmemoración A la Santísima Virgen María En la dedicación de su basílica Imploramos Señor tu misericordia Haz que a imitación De la Virgen Santísima Podamos dedicarnos dignamente Al servicio del misterio De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis hermanos Y mis hermanas En Cristo Jesús Que el Señor Todopoderoso Bondadoso Y misericordioso Me los bendiga Grandemente Un saludito Muy especial Para todas las personas Que nos ven De tantos lugares Del mundo A través del canal De Youtube Que Diosito Todopoderoso Me los bendiga Me los guarde Oramos por todos ustedes Cada día Cuando llega Al final del día Y miramos Toda la cantidad De gente Que se ha conectado Y que ha visto La Santa Misa Inmediatamente Nosotros decimos Señor bendícelos A todos los que hoy Se conectaron A nuestra Eucaristía Sus necesidades Sus problemas Sus problemas Sus economías Sus salud Sus familias Sus hijos Esposos Esposas Planes Proyectos Oramos por ustedes Esto es un compromiso De estar aquí juntos Orando De seguir caminando A todos ustedes Muchas gracias Y los invitamos Para que se sigan Nos ayuden a seguir evangelizando Mandando el link De la Santa Misa A todas las personas Que ustedes puedan Un saludo muy especial Para nuestros amigos Y benefactores Del canal de TV Familia Gracias por el cariño Por el amor A nuestro canal Y gracias Por permitirnos Entrar en sus casitas Cada día Los invitamos Para que nos unamos Mañana Y celebremos Con cariño Y con mucho amor La transfiguración De nuestro Señor Vamos a meditar En el Evangelio Vamos a meditar En la palabra Y que Diosito Nos siga bendiciendo A través de todas Estas grandes celebraciones Que tenemos Año tras año A las personas Que de pronto Quieran llevar La medallita Del Señor De los Milagros De San Benito Comuníquense con nosotros Que con muchísimo gusto Nosotros se los vamos A hacer llegar O pueden venir hasta aquí Si alguna persona Quiere el aceitico De San José Para orar por su salud Para que de pronto Le mejore el temperamento Si usted no se siente bien Cojan el aceitico Aplíquenselo En la cabeza En el corazón Si alguna persona Todavía quiere el kit De la Semana Santa Con fe Lo pueden llevar Recuerden que Esos veloncitos Han estado ahí En la presencia Del Señor Además que en el kit De la Semana Santa También viene El kit del incienso Para que lo quememos En nuestra casa Y bueno Mi familia querida Y darle las gracias De corazón A todos los que se toman El tiempito De ir hasta Efectiv De mandar La donación En la ofrendita Para el templo Muchas gracias De corazón A los que han mandado Un mercadito Para los más necesitados Gracias De todo corazón Y ahora Mi familia querida Los invito A que nos dispongamos A recibir La Santa Bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y los acompañe Siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Se ha terminado Con la dulce compañía De María Santísima Nuestra Madre Nos podemos ir en paz Demos gracias A Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los amamos mucho Pero mucho mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es ¿Quién es la que avanza Como la aurora Temible como ejército En orden de batalla Brillante como el sol Y como la luna Mostrando los caminos A su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se exalta En Dios Mi salvador En Dios Mi salvador Mi salvador Doctor L어가 En Dios En Dios Gracias por ver el video.